Tres paredes de a un cuarto viejo Perdidos por allá, por el centro Norteó su corazón y le dijo La vida es un juego, es un sueño Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué mirar? Murata 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 Un beso de ella es como una nube Que sube, que sube Como ella hay poca gente que vive Que sueña y que ríe Pero hay que encontrarla Le compro la luna y el miedo Perdidos por allá, por el centro Y con su risa grito en silencio La vida es un juego, es un juego Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué mirar? Murata 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 Seguía y sigue bailando El miedo fue matando los días Él perdió su risa de tanto intentarlo Y sin remedio se acabaría Perdidos por acá, por el centro Mientras se iba dijo en un beso La vida es un sueño, un sueño, un sueño Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar Tremendo lío, ¿para qué la dejan bailar? Tremendo lío, ¿para qué la dejan bailar? Tremendo lío, ¿para qué la dejan bailar? Tremendo lío, quemaste, quemaste, mulata Muah, 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 Cristina, muah, 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 Teresa Muah, 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 la rubia, muah, 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 la prieta Dijo Panchito, bien bonito, con su quinto grado Con el pelo bien cortico y zapato bien lotrado Que quería muchas novias, como su papá Juanita, la de sexto, pelo largo, la negrita De la esquina, de su grado y una rubia bien bonita Y esa que a su lado viaja con su mamá Muah, 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 muah Su padre orgulloso cuenta a sus amigos Sus amigos cuentan a sus propios hijos Miren a Panchito, qué niño tan guapo como su papá Panchito bonito, bien arregladito, elegante y educado Bien acomodado, no entendió la historia Y se fue sin gloria para otra ciudad Muamo, muamo, muamo a Cristina Muamo, muamo, muamo a Teresa Muamo, muamo, muamo a la rubia Muamo, muamo, muamo a la fieta Muamo, muamo, muamo a Cristina Muamo, muamo, muamo a Teresa Muamo, muamo, muamo a la rubia Muamo, muamo, muamo a la fieta Como pierde el momento Como perdimos los dos Pero llegó el día que tanta osadía Entre andar y andando se fue complicando Panchito y la chica que ya no creían No quisieron más Su padre nervioso dijo a sus amigos Sus amigos cuentan a sus propios hijos Ay, pobre Panchito Le ha pasado igual que a su papá Mama, 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 mama Mua, 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 m Mua, 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 mua Cristina Mua, 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 mua Teresa Mua, 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 mua Arrubia Mua, 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 mua Tapieta